y aquí si no viene nadie y esa cruz que? ellos la tienen ahí para ceremonias, para ceremonias ahí fueron las buenas de plata de los, las buenas de uno, de los papás mira el borrachero Saso, ¿cuál es el borrachero? este atriz es un agüero, lo que está ahí para el dinero